Bueno, la verdad es que teníamos expectativas, pero siempre la intriga de cuál iba a ser el resultado de la colisión musical y escenográfica, y la verdad es que superó cualquier fantasía que teníamos, porque fluyó muchísimo, se nos pasó volando y hubiéramos seguido tocando un montón más. Es increíble un poco lo que pasa con la música, como es un lenguaje, digo, la verdad es que a ustedes lo conocimos ayer en la tarde, y haber compartido el escenario y cómo se dio ese diálogo musical fue increíble. Me parece que está buenísimo la idea de hacer estos ciclos de artichoque, continuar con eso, hay que hacerlo, abrir espacios. También está buena la posibilidad del museo, que tanto una instalación como este tipo de música entren a los museos, me parece una idea fantástica y ojalá que lo sigan haciendo, sé que va a seguir por todo el país, así que bien por mechinar que lo habilita realmente. Gracias.